En el bienestar de los niños, que refuercen más la salud y la protección de los niños, y el adulto mayor. El sistema de salud tiene que generar vida en Colombia y no muerte. Para que genere vida tiene que ser un derecho, si genera muerte tiene que ser un negocio. Por tanto aquí vamos a corregir y a empezar lo que hemos llamado la salud en Colombia. El sistema de salud construido en Colombia en los últimos años puso su énfasis y los recursos en la atención de la enfermedad. Porque la enfermedad permite mayores ganancias económicas y abandonó la salud preventiva. La promoción de la salud a iniciativas, por ejemplo, de los pueblos indígenas, de un hospital, de una clínica. Una salud que genere vida en una Colombia que sea potencia mundial de la vida. Hoy venimos es a cuidar la vida de nuestro pueblo y 100 años después a reivindicar estos hechos inaceptables que han pasado en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!